Y el presente era gloria pura, el presente era amor y dicha, tú eras lo más grande para mí, y para ti yo era un gigante raro. Por supuesto nada sabía de ti, y tú nada sabías tampoco de mí, no teníamos idea de la vida, y sin dudar comenzamos la partida. Yo no era aún lo que quería ser, tú sí eras lo que yo necesitaba, y no pensé en inconvenientes, nos importaba sólo el presente. Y no pensé en inconvenientes, nos importaba sólo el presente. Y el presente era gloria pura, el presente era amor y dicha, tú eras lo más grande para mí, y para ti yo era un gigante raro. Estaba aprendiendo a vivir, y el destino me puso la gran prueba. Había dos criaturas por medio, aceptarlas o no, era mi postura. Y aposté por querernos y amarlos, para toda la vida contra viento y marea. Y nuestro amor creció y duró mucho, y hasta el último momento de vientos y marea. Ahora ya en el ocaso de mi vida, sólo me queda mucho amor en el recuerdo. Ellos se fueron antes de mi partida, pero me dejaron fuerza para vivirla.